Esco que supuestamente tienen ustedes dos. ¿Qué hiciste más, baboso? ¿Que yo tendría a mi propio amante viviendo en mi casa? ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Perdiste la razón? Perdón, yo no le daba a vos, decía. Pues creo que le debes una disculpa a mi primo. ¡Pero ya! Sí, está bien. ¿Ya? Lo siento. No te escuché. Lo siento. Perdón, de verdad no me escuché. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ey! ¡Ey! No le hables así a mi primo, ¿sí? Que tú aquí tuviste la culpa. Él no tiene nada de culpa, ¿sí? Así que no quiero que lo vuelvas a tratar así. Sí, mi reina, adoré. El vivir engañado es como vivir con los ojos cerrados. Quiero decir, ¿qué clase de tonto permite que el primo de su esposa viva en su casa? Este hombre le paga todo y bueno, ya saben de qué se trata esto, ¿no? Ahora vamos con el que pasa. Cuando estamos más débil de la cadena de estos tontos. El señor Rivera. ¿Qué te pasa ahí, Lutín? ¿Por qué traes ese escándalo? Lo siento, Lutín. No voy a perder. ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ahí? ¿Quién? ¿Acaso yo no he de acuerdo? ¡Mira estúpido! O te quedas o te quedas común. Pero chiquita, ¿qué ya no te ha dicho? Ya solo recuerdo que tiempo te pasabas antes, cuando me mirabas llena de tu joya y deseo. ¿Qué te pasa, tonto? A mí nada, ya te dije. Mi corazón arde de pasión por ti. ¡Vete al diablo, ya! ¿Con qué no golpeas? ¡Mira, siquiera la bocota! Yo no me golpeo. ¿Qué te golpeo? Bueno. Pero, pero... ¡Ay, cómo! ¡No! ¡No, no, ya! ¡No lo metéis! ¡Ya! Ya es como de cosas que nunca cambian, por Dios. Pero es que la clave del cambio, pues no está en saber cómo hacerlo, sino en querer hacerlo. Y estos hombres son tan tontos, que le tienen miedo al grupo de esposas que les tocó. Es decir, no quieren cambiar. Pero bueno, al parecer la más fácil de todas, pues terminaría siendo la del sexo, ¿no? Porque, pues aquí no le gusta el sexo, ya se lo había dicho. Entonces vamos a ver el caso del señor Javier Rico. Este lado pica la escena. Dios te devuelve el corte para Cossu. El ocio lo persigue. ¡Patri! ¡Corty! Tocando Cagliari. Buscando vulnerar la resistencia de la ropa en este momento. En el segundo tiempo. ¡No, qué no quiere ser! ¡Pasa, lo paso, lo paso, lo paso! ¡Corre, corre, corre! ¡El pase al doctor y se encarga de abortar! sigue 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 gol gol que pasa que pasa por qué tanto gritadero estoy viendo el fútbol fútbol que perdida de tiempo mejor vamos a la cámara no estoy viendo el fútbol ándale no seas así no ya lo decidí y me voy a quedar aquí a ver el partido bueno entonces me quiero esperarte 43 en serie A como que en su fase pertenece al niño oye no me habías dado cuenta que que tiempos tan osculosos tienen los futbolistas si pero sudan mucho ahora ahí se ven tan sexys ah cálmate sabes que mejor ya vamos a la rocámara es que estoy que me quemo no ya te dije que vamos a la rocámara 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 vamos no quiero ir vamos no quiero porque no no quiero estaba viendo el partido y no 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 ah no voy a ir ¿Cómo no? No es un escalón. No es un escalón. Parece que no funcionó como se esperaba. De hecho, resultó peor. No puedo creerlo. Como si pudiera ser peor Solo un hombre que lo lograría Depositemos toda nuestra confianza Y toda nuestra fe Sobre el hombre que tiene un poder enorme En ordenado Los perros del dinero, obviamente Este señor del que hablo Es, obviamente Julio Chávez Julio Yo que estoy derramando demasiado aceite Tienes que mandar a arreglar Esta es mi oportunidad Pero de que hablas mujer Puedo arreglarlo yo mismo ¿Acaso puedes? Por supuesto, alguna vez se me descompuso a mi el carro Y lo arregle yo mismo Yo creo que sería mejor llamar a un experto ¿Por qué no llamamos al mecánico? No tiene nada que hacer el mecánico Yo no puedo checar Bueno, es que yo pienso que eres un tacaño Y que ni siquiera quieres mandar a repararlo Pero, ¿acaso no me lo merezco? Sí, pero no es eso Lo que pasa es que estás Enfrente de lo que es un doradero macho alfa ¿Qué? ¿Un macho alfa? ¿De qué estás hablando? Está bien, voy a hacerlo Muchas gracias ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Chao ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Vienes todo sucio. Mi amor, tu auto ha quedado. ¿En serio? Sí, ha quedado completamente arruinado. Te lo dije. Debíamos haber llamado al mecánico. ¿Y ahora con qué te iré de compras? No te preocupes. Este fin de semana te compro un auto nuevo y listo. ¿De veras? Sí, chiquita. Ay, qué bien, ¿eh? Porque allá afuera hay miles que quisieran comprarme un auto nuevo, ¿eh? Sí, tú no te preocupes. Sin remedio. Simplemente sin remedio. Cuando por fin habían hallado a una persona muy poderosa, grande, que tenía la fórmula para salir de sus problemas, lo arruinaron. Echaron todo a perder. Finalmente, llegó el jueves del TED y era el momento de conversar y de decir todo lo que había pasado en la semana. Que para mí, obviamente, son fracasos. No sé si para ellos había sido algo muy bueno, pero vamos a verlo. Díganme, ¿cómo les fue? ¿Qué usted diría? No, no, fue horrible. A mí me agarraron haciendo ejercicio. Todo salió peor. A mí me golpearon. A ti siempre te golpean. De hecho, sí, pero esta vez fue peor. Ya me imagino. Yo tuve que soportar el hecho de que mi esposa gritara nombres de futbolistas cuando estaban a cama conmigo. Pero ten en cuenta que siempre haces eso. Eso es lo malo. Sí, eso es cierto. Pero no te fue tan mal como a mí. Mi esposa, como siempre, me puso a lavar, a planchar y a hacer todas las cosas de la casa, a barrer, trapear. No, no fue súper mal. ¿Y a ti cómo te fue? No, lo mío fue desastroso. Tuve que comprarle un auto nuevo a Bárbara. ¿Pueden creer eso? ¿Y cuánto lo tuviste? No, no. Compráselo no me importa. Tengo dinero para hacerlo. Pero ya estoy cansado de que siempre me esté con sus caprichos de que quiere cosas nuevas. No puede ser. ¿Será nuestro destino? ¡Será nuestro destino! Morir y sufrir a causa de esas malditas esposas que tenemos. ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no puedo ser! Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo Olvidar Déjame si estoy llorando Solo un grupo de cobardes y bebitas llora cuando tienen problemas Los hombres de verdad confrontan esos problemas y lo resuelven Pero como ya sabemos no estamos hablando de hombres de verdad Sin embargo, el día no lo terminaron llorando De hecho, surgió la primera gran idea que habían tenido en su vida Injusto, ese grupo es una completa farsa Sí, deberíamos de ir y quejarnos formalmente Oigan, esperen, yo tengo el... En la tarjeta viene un número Cuando fuimos me la dieron y ahí viene Entonces podemos ir y... ¿Qué es esto? ¿Qué se te cayó? Oye, ¿es una tarjeta de un table dance? No ¿Un table dance? ¿Por qué no nos dijiste de él? Eres un egoísta ¿Y te haces decir nuestro amigo? Yo no sé qué es eso, tal vez me lo dieron en la calle y no me di cuenta Ah, sí, claro, no lo sabes No, no puedo creer Engañas a tu esposa No, ya les dije que no, no sé qué es esto Tranquilo, tu mujer te engaña todo el tiempo Está bien que te des un rato de diversión Ya sé, tengo una idea Hay que ir a divertirnos a hacer table dance Después de todo nos lo merecemos ¿Qué dicen? Sí, es una buena idea Sí Es momento de la venganza Claro, ya está Mañana en el table dance De acuerdo Mañana Bueno, pues ya llegamos aquí ¿Están listos? La verdad estoy algo nervioso, pero sí, estoy listo Oigan, pero si no les gustamos, nunca les gusta el cliente Nada más vienen por el dinero Si es por dinero, tú no te preocupes Por eso vengo yo Ya no, ya no Ya no, ya no Pero bueno, ¿qué esperas? No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué es eso de cariño? No, no, no No, estoy bien, gracias ¿No te gusta? Sí, me encanta ¿Lo hagas, por verdad? No, lo que pasa es que todo es que todo es que No solo es otro cuarto, un dinero que no tengo, tengo demasiado Pero no, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no Yo creo que me siga de esta forma Pero ¿Pues tú no tienes por qué esperarte? No, no tienes por qué esperarte Pero A veces creo que Ella puede ver mi mente ¿Quién se sabe de donde me encuentro? Cosa que me extraña Porque nunca le daré conmigo Lo único que no sabe Es que mis amigos y yo nos reunimos cada noche Mientras ellas no están Tomamos té Y te adicamos nuestros problemas Nunca me ha ido bien Tal vez es porque Dejo que las mujeres me tracen como quieren Pero es que yo soy de esos hombres a la antigua A mí te mereces mucho espacio Gracias, también me agrada Bueno amor, te acabo tu tiempo Pero espero volver a verte en la próxima semana Pues sí, sí, vengo la otra semana No, 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 no ¡Pues sí! ¡Qué pasade! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?